Esta tarde Gustavo Guzmán, presidente de la Atlas, hizo una declaración que dejó boquiabierto a más de uno. El detectivo reveló el verdadero motivo por el cual el delantero Ángelo Enríquez salió de la institución rojinegra. Guzmán aseguró que el atacante chileno lloraba al terminar las prácticas de los zorros y fue por eso que los jaliscienses optaron por vender al jugador. Me decía la gente del equipo, Enríquez está saliendo llorando del entrenamiento y fue donde tomé la decisión de aceptar la oferta de la U de Chile. Y si ustedes analizan esa oferta, no vendimos el 100% de los derechos económicos del jugador. Vendimos una parte, porque le seguimos viendo mucho futuro durante su paso por Atlas. Enríquez apenas marcó un gol en los 17 partidos de liga que disputó. En la Copa 1010 las cosas no fueron muy diferentes pues el atacante solo anotó una vez en tres encuentros. Ahora el delantero ha vuelto a su país con la Universidad de Chile, equipo con el que debutó profesionalmente en el 2011. Punto para este torneo los rojinegros contrataron al uruguayo Octavio Rivero y recontrataron a Jefferson Duque para reforzar su delantera y sufrir la baja de Enríquez. Más noticias en MSN Los futbolistas más valiosos del mundo, fuente, estar sin ciber.